El Estado de Nueva York presentó ante la Asamblea Estatal y el Senado medidas para corregir problemas reportados en salones para el cuidado de las uñas, esto en la ciudad de Nueva York. Los castigos podrían ir desde multas hasta el cierre de los locales que no cumplan con la ley. Blanca Rosa Vilches documentó parte de los abusos que inspiraron las acciones del gobernador Andrew Cuomo. Ambas son ecuatorianas y trabajaron juntas ocho años. Alejandra y Janet comparten ahora un nuevo trabajo, pero las condiciones de su antiguo empleo es muy difícil que se les borre de la memoria. Era muy duro porque la dueña no nos daba nuestro espacio, no teníamos un lugar para el lunch, nos dejaba lunchar en el baño, nos daba 10 minutos para el lunch y si no salíamos en 10 minutos ella nos gritaba. A cada una le pagaban 40 dólares diarios por 11 horas de trabajo. Alejandra estaba embarazada entonces y aún ahora la humillación de hace meses le sigue causando mucho dolor. Si quería comer, si quería ir al baño, no podía porque eso era todo el día, estarseñada trabajando hasta la hora que salía, así fue duro. Dice que no le permitían usar guantes ni mascarillas para protegerse de los químicos que se usan en los salones de uñas. Lo que les ocurrió forma parte de una larga lista de violaciones en algunos de los 2.000 salones de este tipo que hay en Nueva York. Para la subsecretaria del gobernador en asuntos laborales, la falta de salubridad y las violaciones a los derechos de las trabajadoras son los dos principales problemas en estos negocios. Por eso se tomaron medidas más severas. Tenemos autoridad de hacer varias cosas, ¿verdad? Se le puede dar una multa y ahora estamos llegando al punto de que, como dije, si la situación es muy severa, podemos cerrar el negocio. En Nueva York se permite que los empleadores paguen un poco menos del salario mínimo de 8 dólares 75 centavos por hora cuando se recibe propina. Pero muchos abusan y a veces ni siquiera les pagan por su trabajo. Las autoridades laborales empatizan en que todas las mujeres que hacen este trabajo, sin importar su estado migratorio, podrán beneficiarse de estas nuevas medidas. Aclaran, sin embargo, que lo más importante es que ellas denuncien sus casos. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.